Bienvenidos a nuestro canal Hola Foggy Power y Gordy Powers Pues ya estamos camino a casita ya Con la estufa calentitos en el sofá Ya apetece Porque el otoño ya se fue Y llegó el invierno Y bueno, pues... Nada Somos peculiares, eh No se si se ha demostrado o no, pero peculiares lo somos, eh Somos la familia loca La familia Telerín Telerín, Telerín La familia Telerín, lo de Lucía ¿Quién Lucía? Lucía, mi hermana ¿Qué dice tu hermana? La familia Telerín, la ven Ah, la ven Sí Pues somos la familia Telerín De Granada De Granada Granada Ay, ay, ay Bueno Ya estamos En la puerta casi Que va Aquí estamos en la puerta Ahora vamos a entrar Mira Mola, eh Mola más Entra la foto Telerín de la ciudad Apapos Mola más No hay Puede Mola más Que Mola más Nos hemos encontrado en la vecina, mirad. ¡Venga, tita! ¿Quién era? Mi tita Isabel. Nuestra tita Isabel. ¿No, papá? ¿Sí? Mira, este es el típico video que hacen. ¡Chicos y chicas de los followers! ¡Bienvenidos a nuestro mundo! ¡El mundo de la locura! Ya estamos aquí en casa. ¡Mira, mira, mira! ¡Tik, tak, tik, tak! ¡Tik, tak, tik! ¡Tik, tuk, tuk, tuk! ¡Los zapatos fuera, eh! ¡Adentro! ¡Tik, tik, 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 tik! ¡Hola! ¡Hola! Yo soy Tik. ¡Somos lúes! ¡Es un lúe! ¡Hola! ¡Hola! Estamos aquí grabando. ¡Ya está aquí la princesa! Él se olvidó de ¡Ay, mi suelo! ¿Cómo que mi suelo? Cuando estabas aquí, mi papá estaba así con la hechuga Y tú hiciste ¡Ay, mi suelo! Ya estamos en casa Tele Bueno, ahora después os voy a enseñar mi cuarto No saques aún la cama que va a enseñar mi cuarto, ¿vale? ¿Qué, qué? Que no saques la cama aún No, vas a dormir arriba Vale Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Darle like, suscribiros Y si activáis la campanita Nos saldrá las notificaciones Y Veréis todos nuestros vídeos ¡Adiós!